Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana continuamos con el recorrido de Gramado. Les voy a mostrar el parque más grande de nieve de Brasil, el parque Snowland. Así que ustedes deben colocar ellos. ¿Ven? Ustedes ya pueden pasar, si pasa frío. Aproveiten. ¡Gracias! 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 Aproveiten. ¡Gracias! Check 두�ほ yanner& ¡Vamos! 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 Mas eu preciso da ajuda de todos. Vamos dançar, aquecer esses corpinhos E ten que ter muita animação Porque esse dono não vai levar Certo? Quero ver todo mundo mexendo o esqueleto O som do som un hometown Vem porque sai colina Esquando o laudel Mas os branks dos facinhos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!